¡Hola, hola! ¡Ha vuelto la pesada de las sillas! Hace un caos de tiempo, así que seguramente hoy me veáis con muchísima luz, o igual con sol en la cara, o igual con lluvia cayéndome encima, no sé explicarlo. Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Sara y los que ya me conozcáis ya sabéis que estoy aquí para enseñaros un nuevo modelo de silla ergonómica y que además en este caso es una novedad que tenemos aquí en Espacio desde hace muy poquito. Cada vez son más las personas, y menos mal, que apuestan por su comodidad en el trabajo, en su día a día, en el teletrabajo, para jugar en el ordenador y por ello yo os traigo una silla perfecta para esto, que es la Espacio Ardena. Es una silla que ofrece un equilibrio entre confort, funcionalidad y estilo. Y el precio es lo mejor de todo. Quedaros hasta el final y vamos a ver parte por parte los mecanismos de esta silla y si realmente merece la pena. ¡Vamos a verlo! Bueno, en primer lugar vemos un cabezal que está compuesto por goma flexible tapizado y este es regulable en altura. Este cabezal es opcional, por lo tanto podremos comprar la silla con o sin él. Recordad que son elementos que se utilizan de manera pasiva y no en momentos activos de trabajo. En el caso del respaldo, este está fabricado con estructura de polipropileno. Cuenta con una curvatura que se adapta perfectamente a nuestra espalda y la malla es transpirable de alta resistencia. La silla además cuenta con un soporte lumbar ajustable en altura. Este apoyo lumbar garantiza una adecuada alineación de la columna vertebral, previniendo así dolores lumbares y molestias asociadas a la mala postura. Así que si te sientas como un mono como hago yo, toma nota de esta silla. Este respaldo cuenta con un mecanismo de inclinación síncro autopesante que tiene cuatro posiciones de bloqueo que permite que fijemos esa inclinación donde estemos más cómodos. En cuanto a los brazos, la silla cuenta con una regulación en tres dimensiones. Los podemos regular tanto en altura, profundidad y rotación. Estos brazos tienen una estructura de acero con carcasa de polipropileno y gracias a sus regulaciones reduciremos la tensión muscular de brazos y hombros. Más motivo para sentaros bien. En cuanto al asiento, este está pisado y está relleno de goma flexible de alta densidad. Lo que consigue este acolchado es ofrecer un soporte óptimo y un buen confort durante periodos prolongados. Este asiento además se puede deslizar de manera horizontal gracias a su mecanismo trasla. Esto es perfecto para adaptarse a distintas medidas del usuario, personas altas o más bajas. La base es de forma piramidal ofreciendo una mejora en la resistencia y la durabilidad. Y por último las ruedas que están fabricadas en goma PVC y acero y tienen una rodadura silenciosa y suave especializada para suelos delicados. Bueno, como habéis visto es una silla de alta calidad que tiene todos los mecanismos necesarios para garantizar una buena ergonomía. Y a mí personalmente me gusta mucho, me parece que tiene una sentada muy cómoda y además me recuerda mucho o es muy similar a la silla Asmara. Los que llevéis tiempo por aquí ya sabréis que la silla Asmara es una de las mejores sillas que tenemos aquí en espacio, que es de las más demandadas por nuestros clientes, por su buena relación calidad-precio. Pero es que esta silla no se queda atrás porque únicamente y solo cuesta 230 euros. Sí, he dicho solo. Realmente en el mercado de sillas ergonómicas de media-alta gama no encontrarás una silla por tan poco precio que te ofrezca las mismas regulaciones y la resistencia que tiene en sus componentes. Lo normal sería que no lo encontrarás, vaya. Es una silla que aguanta hasta 120 kilos de peso y tiene un rango de uso ininterrumpido de 8 a 10 horas diarias. En cuanto a sus medidas, es una silla que se puede adaptar tanto a gente alta como gente baja. Tiene una altura máxima que va desde los 121 centímetros hasta los 131, incluyendo el cabezal, y una anchura exterior incluyendo la base de unos 71 centímetros. Bueno, aquí os lo dejo todo para que le podáis dar pausa al vídeo. La espacio Ardena la podéis encontrar en nuestra web espacio.es en dos colores, tanto en negro como en gris, y también con la opción de añadir el cabezal si lo queremos o no. Recuerda que aquí te damos una garantía de 3 años y también una devolución garantizada en los 14 días posteriores a tu compra. Y nada, espero que veáis la espacio Ardena como una buena opción en cuanto a calidad-precio para vuestro día a día, y que os haya gustado este vídeo y sobre todo ayudado. No olvidéis suscribiros en nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales, ahora somos muy modernos y tenemos TikTok, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!